Hola que tal gente como estan? Antes de comenzar con este video quiero decirles que voy a estar haciendo un sorteo y voy a estar regalando algunas tarjetas de iTunes y la App Store que pues si tu quieres conseguir algún juego o quieres comprar alguna aplicación de forma totalmente legal lo que va a pasar es que les voy a regalar diferentes tarjetas a diferentes personas que es lo que tienes que hacer, únicamente estar suscrito a este canal, darle like a este video y seguirme en mi Instagram, porque ahí en Instagram voy a hacer el sorteo y voy a llamar a la persona que se haya ganado estas tarjetas o a las personas que ganen estas tarjetas así que si tu quieres participar es únicamente esos tres sencillos pasos y bien no les quito mas su tiempo y vamos a empezar con este video Hola que tal gente como estan? Yo soy Bruno y en este video les voy a enseñar y les voy a explicar de donde saco mis wallpapers porque mucha gente siempre que hago videos me dice oye Bruno, donde conseguiste ese wallpaper? oye Bruno, pasame tu wallpaper oye Bruno, donde consigues todos tus wallpapers? es una pregunta muy frecuente en el canal que aunque parezca broma realmente si, en casi todos los videos siempre hay gente que les gusta los fondos de pantalla que yo tengo en mi iPhone, por ejemplo en este momento tengo este y por ejemplo aquí en mi iPad tengo este hay mucha gente que pues obviamente se la pasa preguntándome oye Bruno, donde consigo tu wallpaper? pásame tu wallpaper yo con todo gusto se los paso de igual forma si hay wallpapers que son pues algunos que los he conseguido desde hace muchísimos años y ustedes lo ven en un video y lo quieren conseguir la mayor pues cantidad de gente que me pregunta esto yo los mando a Twitter le digo sabes que en Twitter te lo puedo pasar y casi no pierde tanta calidad así que ahí está pues la mejor opción y de igual forma los invito a que me vayan y me siguen en Twitter porque ahí normalmente estoy posteando los wallpapers que estoy utilizando tanto como en mi iPad, como en mi iPhone, como en mi Mac como en prácticamente todo lo que pues tengo ahí los estoy posteando así que si les interesa y quieren conseguir algún wallpaper en especial de algún video pues pasado igual ahí en Twitter me pueden tuitear oye Bruno, pásame tal wallpaper y yo se los paso con muchísimo gusto así que bien, no les voy a quitar más su tiempo vamos a comenzar con este video de cuáles son las aplicaciones que yo utilizo para conseguir mi wallpaper y bien, vamos a comenzar rápidamente con este video ok gente, como ustedes pueden ver ya aquí ustedes están viendo lo que es mi iPhone ya aquí les voy a enseñar cuáles son las aplicaciones que yo más uso normalmente para poder pues obviamente conseguir mis wallpapers y aquí tengo las dos aplicaciones la primera aplicación de wallpaper se llama Backdrops esta es una aplicación para conseguir wallpapers muy coloridos la verdad es que son bastante coloridos, bastante bonitos como ustedes pueden ver esta es la interfaz de la aplicación y en lo que hay a respecto realmente está muy interesante únicamente pues nos van a aparecer los wallpapers para poderlo seleccionar vamos a entrar en ellos y le vamos a poder dar en descargar aquí como ustedes pueden ver ya he descargado este por ejemplo, si otro me llegase a gustar por ejemplo, supongamos este le doy en descargar y se empieza a descargar la verdad es que no tienen muchísima ciencia no hay mucho que explicar porque únicamente son aplicaciones en las cuales muchísima gente sube sus wallpapers sus fotografías y bien, esta es la primera la que yo utilizo pero no es la más popular que yo tengo la que a mí más me gusta y en lo particular es mi favorita tanto como para la Mac para el iPad y para el iPhone es una que se llama Unplush esta es la aplicación en concreto como ustedes pueden ver aquí tenemos pues diferentes secciones como wallpaper, renders en 3D, texturas arquitectura, experimental, naturaleza aquí únicamente ya ustedes pues tendrían que ir buscando cuál es el concepto que más les guste a ustedes y una vez que les guste una fotografía únicamente pues también tendrían que seleccionarla y bajarla todas estas son totalmente gratis tienen una calidad bastante buena bastante aceptable que en lo particular como les comento yo lo utilizo tanto para la Mac como para el iPhone como para el iPad como ustedes pueden ver aquí en la sección de pues texturas hay bastantes wallpapers bastante bonitos únicamente ya es cuestión de que a ustedes les guste alguno y únicamente tiene un botoncito para abajo para poderlas bajar y ya se estarían guardando nuestro carrete y ya las podríamos tener en nuestro iPhone para ponerlas como pues fondo de pantalla la verdad es que todas estas aplicaciones están gratis en la App Store y están bastante interesantes y en lo particular son las dos que más utilizo igual a veces de vez en cuando le pongo en Google wallpapers 4K para Macbook o para iPad o para iPhone minimalistas y ahí también me llegan a salir una que otra imagen que no las encuentro aquí y que son las que a veces pues a ustedes les gustan más y me las están pidiendo en Twitter o aquí en los videos de YouTube así que bien gente espero que este video les haya gustado espero que les haya servido estas aplicaciones y espero que personalicen bien cool su iPhone estos próximos días si el video les ha gustado y más que nada les ha servido ya saben denle like pónganlo en favoritos cualquier ojo de sugerencia cabo en la caja de comentarios y bueno gente sin nada más que decir yo me despido y soy de bronquista recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video bye bye